¿Tienes dolor de garganta y no quieres recurrir a medicamentos? Tengo una solución natural que te sorprenderá. En este video te revelaré un truco con cebolla que puede aliviar tu dolor de garganta en solo minutos. Sí, has oído bien, cebolla. Un remedio que ha sido usado por generaciones y que está respaldado por la ciencia. Quédate conmigo y descubre cómo puedes sentirte mejor sin necesidad de pastillas. La cebolla no es solo un ingrediente básico en la cocina. También es un potente remedio natural gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Contiene compuestos como la quercetina, que es un antioxidante que ayuda a reducir la inflamación, y compuestos de azufre que pueden combatir las infecciones. Durante siglos, las cebollas se han utilizado en remedios caseros para tratar desde resfriados hasta infecciones de la garganta. Pero, ¿cómo puede la cebolla ayudar a aliviar el dolor de garganta tan rápidamente? ¡Te lo explico! Este truco es sencillo, pero extremadamente efectivo. Aquí tienes cómo prepararlo y usarlo para obtener alivio inmediato. Ingredientes Una cebolla mediana, preferiblemente cebolla roja por su mayor concentración de antioxidantes. Una cucharada de miel, opcional, pero potencia los efectos y suaviza el sabor. Instrucciones Cortar la cebolla Pela la cebolla y córtala en rodajas finas. Las rodajas permiten que los compuestos activos de la cebolla se liberen más fácilmente. Infusión de cebolla Coloca las rodajas de cebolla en un recipiente resistente al calor. Añade una taza de agua hirviendo sobre las rodajas y deja de reposar por 10 minutos. Este tiempo es suficiente para que los compuestos beneficiosos de la cebolla se mezclen con el agua. Añadir miel, opcional. Si lo prefieres, puedes añadir una cucharada de miel al agua de cebolla. La miel no solo endulza, sino que también tiene propiedades antibacterianas y calmantes que complementan la cebolla. Aplicación Gárgaras Realiza gárgaras con la infusión de cebolla varias veces al día, especialmente antes de acostarte. Esto ayudará a reducir la inflamación y calmar el dolor de garganta. Ingestión Si puedes tolerar el sabor, también puedes beber la infusión lentamente. Los compuestos de la cebolla trabajarán directamente sobre la garganta, proporcionando alivio. La razón por la que este truco funciona también radica en la combinación de los compuestos naturales presentes en la cebolla. La quercetina, como mencionamos antes, es un potente antioxidante que combate la inflamación y el estrés oxidativo. Los compuestos de azufre tienen propiedades antibacterianas, lo que ayuda a eliminar las bacterias que podrían estar causando el dolor de garganta. Además, la cebolla actúa como un expectorante natural, ayudando a aflojar la mucosidad en la garganta y facilitando su expulsión. Esto no solo alivia el dolor, sino que también ayuda a limpiar la garganta de cualquier irritante que esté prolongando la molestia. Aunque el truco de la cebolla es extremadamente efectivo, aquí tienes otros consejos adicionales que pueden ayudarte a acelerar la recuperación. Mantén tu garganta hidratada. Bebe líquidos tibios como tes de hierbas, agua con limón y miel o simplemente agua caliente. Mantener la garganta húmeda puede ayudar a reducir la irritación. Evita irritantes. Trata de evitar alimentos y bebidas que pueden irritar la garganta como el alcohol, la cafeína y los alimentos muy picantes o ácidos. Descanso. Asegúrate de descansar lo suficiente para permitir que tu cuerpo se recupere. El descanso es crucial para que el sistema inmunológico combata la infección que está causando el dolor de garganta. Humidificador. Usar un humidificador en tu habitación puede ayudar a mantener el aire húmedo y reducir la sequedad que puede empeorar el dolor de garganta. Si estás buscando una solución natural y rápida para el dolor de garganta, te invito a probar este truco con cebolla. Los resultados te sorprenderán y es una excelente alternativa a los medicamentos convencionales. No olvides compartir tus resultados en los comentarios. Y si este video te ha sido útil, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más remedios naturales y consejos de salud. Comparte este video con tus amigos y familiares. Puede ser justo lo que necesitan para aliviar su dolor de garganta de manera natural.